Con Wendy, Wendy me dejó de seguir a raíz de lo de la polémica, de lo que dije de ella, pero la comprendo la verdad, o sea, pues, un día fui a su fiesta y al otro día fui a hablar mal de ella a nivel televisión y eso, si me lo hubieran hecho a mí, me hubiera enojado también, ¿estás de acuerdo? ¿Quién te invitó a su fiesta? A su fiesta me invitó el doctor Randall, que también es un excelente doctor, él me inyectó los labios y me los dejó súper bien, la verdad. Es muy buena onda. Es muy buena onda, él me cae súper bien, la verdad. Exacto, pero ojalá que algún día yo pueda arreglar las cosas con Wendy, a mí me gustaría muchísimo, porque pues aparte se me hace una persona divertida y cuando yo la conocí, ella dijo que yo también le parecía, pues, alguien tranquila, se dio cuenta de que justamente a veces lo que cuando yo presumía y eso era como un personaje para redes y que mi personalidad era diferente. A mí la verdad es que me cae muy bien y sí me parece que ha sido una persona que ha visibilizado a la comunidad y más a las trans y que justo ha hecho que mucha gente ya lo vea un poco más normal, ¿sabes? O sea, que ya lo sienta normal y me parece que eso puede ayudar a muchísimas trans que están alrededor del país, ¿no? Sí, exactamente, o sea, y pues más que nada porque ella, si te das cuenta, vive en León y en León es uno de los estados, pues, más transfóbicos. De hecho, es uno de los estados donde no se ha aprobado la ley de identidad de género y creo que si ella le da visibilidad en esa parte, es un gran avance para que ya se aprueben las leyes y ese tipo de cosas también. Y si ella ve este clip, ¿qué le dirías? Pues yo le diría que me disculpe, que de todo corazón me quiero disculpar con ella desde mis más profundos sentimientos. Sí, lo que dije, lo dije quizás para causar polémicas, soy sincera contigo, Wendy. Sin embargo, pues, sí considero que has representado muy bien a la comunidad, a la diversidad. Me siento orgullosa, la verdad, porque he visto su historia de vida en las redes sociales y me identifico con su historia de vida porque yo también he sido una persona que ha sufrido mucho, ¿sabes cómo? Entonces, el hecho de que hay alguien que venga desde abajo y que ahora esté arriba, es como de, wey, o sea, qué chido, la verdad. Oye, ¿qué te gustaría, hablando justo del éxito de Wendy en los realities, ¿a ti en qué te gustaría enfocarte? ¿En la conducción, en algún reality, en el tema de redes sociales? Pues a mí me gustaría enfocarme mucho, quizás sí, en los realities. Sí, creo que, pues, tú ya sabes cómo soy yo y así, creo que daría muchísimo a hablar en los realities y así. ¿Te han ofrecido algún reality? ¿Todavía no? Este, no, hasta este punto no me han ofrecido nada, pero pues igual y en un futuro, ojalá que sí nos ofrezcan algo. ¿A qué te gustaría entrar, por ejemplo? ¿Qué tipo de reality? Por ejemplo, me gustaría entrar a la casa de los famosos. Sí, ¿te gustaría? De Televisa, ahora que viene. Ahora que viene, pues mira, ya estás levantando la mano para que te vayas a la casa de los famosos. Entonces, ¿cuál podrías decir que ha sido uno de los momentos más difíciles de tu vida? Yo creo que uno de los momentos más difíciles de mi vida, la verdad, sí ha sido mi transición. Ok. Te digo, aún me da, bueno, no sé si has visto mis videos y cuando voy a mi pueblo, pues sí trato de irme como muchísimo más masculino y no me pongo masculina y no me pongo maquillaje y nada de este tipo de cosas. Enfrentar ese tipo de cosas para mí sí ha sido muy difícil porque siento que hay muchísima discriminación todavía y estás como con la preocupación de que alguien te vaya a hacer algo. Claro. ¿Sabes? Y justo, a ver, ahora sí, hablando de esa parte, porque yo no entendía, o sea, yo de repente dije, conozco a tu papá, he ido a ver, pues he ido a tu casa, ¿sabes? Ay, sí. A pasar por ti y de repente. Si se filtra mi dirección, ya sé quién la filtró, chica. Dije, y de repente ya estás en un pueblo y justo vi que decías que, por ejemplo, pues muestras una vida que yo no conocía. O sea, yo sabía evidentemente que no eras rica, pero no eso que muestras. Entonces, ¿por qué fue que lo decidiste mostrar ahora sí? Pues mira, la verdad es que yo vengo de una familia humilde, soy sincera. O sea, nunca hemos tenido como los grandes lujos ni nada de este tipo de cosas. En parte siento que lo hice porque justamente yo quería, en ese entonces del video de White Chicken, porque quería generar polémica, ¿no? O sea, como que dije, una de mis intenciones es hacerme viral y lo conseguí de hecho y así, obviamente. Dije, voy a hacer un sketch y todo ese tipo de cosas. Pero también siento que lo hice como autodefendiéndome, ¿no? Porque después de tanta discriminación, después de tantas críticas que te han hecho, después de tantos malos comentarios, también fue como que algo que saqué y dije, bueno, pues ahora voy a ser súper fresa y así para, pues como para defenderme, ¿no? Al final del día. Pero sí era como un personaje también como para dar a conocer esta parte que se vive en el país, que todavía hay clasismo, ¿no? Si tú lo hayas vivido, y bueno, yo sí lo he vivido, la verdad, clasismo, racismo, o sea, ¿sabes? Como que mucho de este tipo de cosas. Entonces dije, visibilizarlo mediante la comedia me parece algo súper bueno, la verdad. Y pues por eso fue que lo hice. Pero ahora creo que mucha gente se ha identificado con, pues con, más que con mi vida, con mis raíces, ¿no? Porque al final del día, pues yo ya vivo ahorita con mi novio, la verdad. No es como que él sea millonario, sinceramente no lo es. Pero, o sea, pero la verdad es que el pan de cada día nunca nos falta. Le va bien y así, básicamente, ¿no? Este, trato de apoyar a mis papás y eso. Pero como que visibilizar esta parte de cómo yo vivía en mi infancia, se me hace una súper buena idea y eso. Porque muchísima gente se va a identificar. Y es que, o sea, pues más aparte, yo soy de pueblo, como quien dice. Soy de pueblo. ¿Y a qué se dedican tus papás? Mis papás son campesinos. ¿Pero en qué sentido? ¿Frutas? Ellos siembran chícharos, siembran habas, elotes y este tipo de cosas. ¿Y sabes cocinar? ¿Te enseñaron ellos a cocinar? Ellos me enseñaron a cocinar, me enseñaron a cocinar. ¿Ah, sí sabes cocinar? Sí, sí, la verdad es que sí. De hecho, a mí me llevaban desde los ocho años, me llevaban a la parcela. Y eso, la parcela es donde siembran, básicamente. Me llevaban a mí desde los ocho años. Mi papá también es guía turístico. Él da, como por ejemplo, a las personas que van a visitar a mi pueblo y eso que se llama el cerdo de las navajas. Les da como tours y a mí también me llevaba justamente porque él hace piedras de obsidiana, hace figuritas y eso para los turistas que van a visitar. Y ahí se las vende y así. ¿En serio? Ajá. ¿En dónde está tu pueblo? Mi pueblo se ubica en Hidalgo. Ok. Este, como a una media hora de Pachuca y Tulancinco. A la mitad justamente ahí para cuando lo quieran ir a visitar. Muy bien. Por si quieres ir tu amigo. Un día, por favor, llévame. Yo la verdad no conozco, pero suena padre. Sí, sí. Eso de las piedras me llamó la atención. Y tu hermano entonces vive también allá. ¿El qué estudió? Mi hermano es licenciada en Mercadotecnia. ¿Y él vive allá? Él vive allá. Ok. Pero por la falta de trabajo voy a hacer que ir a Estados Unidos. Que se venga aquí a la Ciudad de México. Que se venga aquí, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero la verdad es que es súper bien, te digo. O sea, yo vengo desde abajo, pero la verdad es que yo me siento orgullosa de donde vengo. Ajá. Y feliz, sinceramente. Gracias. Gracias.